Dos vigilantes fueron atacados en la colonia Montebello sobre el Boulevard Constitución en San Salvador. Uno de ellos, identificado como Luis Alfredo Joven Peñate, de 45 años, falleció en escena y el otro, de nombre Juan Ignacio Portillo, de 40 años, murió en el Hospital Nacional Sacamil. Hubo en ese intercambio disparos, posiblemente hayan salido lesionados los delincuentes, quienes se dieron a la fuga en una motocicleta color negro y el conductor llevaba un casco rojo. De hecho, pues tenemos una persona retenida que posiblemente pudo haber participado en este hecho. La Policía Nacional Civil informó que las víctimas fueron atacadas desde una motocicleta en la que viajaban dos personas, por impedir el robo del vehículo de una de las residentes de la colonia. Con imágenes de Borman Mármol, informó para La Prensa de África.com, Nancy Alonso.